libro séptimo el patrón minet capítulo 1 del libro séptimo del tomo 3 de los miserables de víctor hugo capítulo 1 las minas y los mineros las sociedades humanas tienen todas lo que en los teatros se llama el foso el suelo social está minado por todas partes ya en favor del bien ya en favor del mal estas obras se superponen unas a otras hay las minas superiores y las minas inferiores hay un alto y un bajo en ese oscuro subsuelo que se abre a veces bajo la civilización y que nuestra indiferencia y dejadez huellan a cada momento la enciclopedia del siglo último era una mina casi a cielo abierto las tinieblas esas sombrías encubridoras del cristianismo primitivo sólo esperaban una ocasión para hacer explosión en tiempo de los césares y para inundar de luz el género humano porque en las tinieblas sagradas hay luz latente los volcanes están llenos de una sombra capaz de arrojar llamas toda lava comienza por ser noche las catacumbas donde se dijo la primera misa no eran sólo la cueva de roma sino que eran también el subterráneo del mundo hay bajo el edificio social la complicada maravilla de los sótanos de todo edificio grande excavaciones de todas clases allí están la mina religiosa la mina filosófica la mina política la mina económica y la la mina revolucionaria unos caban con la pica de la idea otros con el número otros con la cólera se llaman y se responden desde una catacumba a la otra las utopías caminan por bajo de tierra en las galerías y se ramifican en todos sentidos encuentranse a veces y fraternizan juan jacobo presta su pico a diógenes que a su vez le presta su linterna algunas veces combaten entre sí calvino anda a la greña con socino pero nada detiene ni interrumpe la tensión de todas estas energías hacia su fin ni la vasta actividad simultánea que va y viene sube y baja y vuelve a subir en aquellas oscuridades y que transforma lentamente lo superior por lo inferior el exterior por el interior inmenso hormiguero desconocido la sociedad apenas sospecha esta escapación que dejándole la superficie le cambia las entrañas tantos pisos subterráneos suponen otros tantos trabajos diferentes otras tantas extracciones diversas que sale de todas estas profundas simas el porvenir cuanto más se ahonda más misteriosos son los trabajadores el trabajo es bueno hasta un grado que el filósofo social sabe conocer más allá de este grado es dudoso y mixto más abajo llega a ser terrible a cierta profundidad las excavaciones no son ya penetrables al espíritu de civilización el límite respirable del hombre está traspasado y es posible un principio de monstruos la escala descendente es extraña cada uno de sus escalones corresponde a un piso en que la filosofía puede asentar el pie y donde se encuentra uno de esos obreros algunas veces divinos otras veces deformes más abajo de juan us se halla lutero más abajo de lutero está descartes por debajo de descartes está voltaire por bajo de voltaire está condorset por bajo de condorset robespierre por bajo de robespierre marat por bajo de marat vapef y así se continúa más abajo aún en el límite que separa lo indistinto de lo invisible se divisan confusamente otros hombres sombríos que acaso no existen aún los de ayer son espectros los de mañana son larvas la vista del espíritu los distingue oscuramente el trabajo embrionario del porvenir es una de las visiones del filósofo inaudito espectáculo un mundo en el limbo en el estado de feto saint simon owen fourier se hallan también allí en simas laterales realmente aunque cierto encadenamiento divino invisible une entre sí y sin saberlo ellos mismos a todos estos minadores subterráneos que casi siempre se creen aislados y no lo están sus trabajos son muy diversos y la luz de los unos contrasta con las llamaradas de los otros los unos son paradisíacos los otros son trágicos sin embargo sea el que quiera el contraste todos estos trabajadores desde el más alto al más nocturno desde el más sabio hasta el más loco tienen una semejanza y es el desinterés prescinden de sí propios no piensan en sus personas ni en sus particulares intereses ven otra cosa distinta de ellos mismos tienen una mirada y esa mirada busca lo absoluto el primero tiene todo el cielo en los ojos el último por enigmático que sea tiene también en sus pupilas la pálida claridad del infinito respetemos de todos modos a todo el que tiene por signo la pupila estrella la pupila sombra es el otro signo en ella principia el mal delante de aquel que no tiene mirada meditar y estremeceos el orden social tiene también sus mineros negros hay un punto en que el ahondamiento es el enterramiento en que la luz se apaga por bajo de todas esas minas que acabamos de indicar más abajo de todas esas galerías más abajo de todo este sistema inmenso venoso subterráneo del progreso y de la utopía mucho más adentro en la tierra más abajo que marat más bajo que babef más abajo muchísimo más abajo y sin relación ninguna con los pisos superiores se halla la última zapa sitio formidable es lo que hemos designado con el nombre de foso es el foso de las tinieblas es la cueva de los ciegos inferi este foso se comunica con los abismos fin del capítulo 1 capítulo 2 del libro séptimo del tomo 3 de los miserables de víctor hugo capítulo 2 el bajo fondo allí el desinterés desaparece el demonio se bosqueja vagamente la máxima es cada cual para sí el yo ciego aúlla busca tantea y roe el hugolino social se halla en este caso los seres feroces que vagan por estas profundidades casi bestias casi fantasmas no se ocupan en el progreso universal ignoran la idea y la palabra no se cuidan más que de la satisfacción del apetito son brutalmente voraces es decir feroces no a la manera del tirano sino al modo del tigre del padecimiento estas larvas pasan al crimen filiación fatal engendro vertiginoso lógica de la oscuridad lo que se arrastra en el foso social no es la reclamación ahogada de lo absoluto es la protesta de la materia el hombre se convierte allí en dragón tener hambre y sed es el punto de partida ser satanás es el punto de llegada de esta cueva sale la sener acabamos de ver a poco en el libro cuarto una de las regiones de la mina superior de la gran zapa política revolucionaria y filosófica allí acabamos también de decirlo todo es noble puro digno y honrado allí ciertamente puede uno engañarse y se engaña pero el error es venerable porque lleva envuelto en sí el heroísmo el conjunto del trabajo que allí se ejecuta tiene un nombre el progreso ha llegado el momento de entrever otras profundidades las profundidades repugnantes existe bajo la sociedad insistimos en ello y existirá hasta el día en que la ignorancia sea destruida la gran caverna del mal esta cueva es la última de todas y la enemiga de todas es el odio sin excepción esta cueva no conoce filósofo ninguno su puñal nunca ha servido para tajar una pluma su negrura no tiene relación ninguna con la sublime negrura de la tinta nunca los dedos de la noche que se crispan bajo aquel techo asfixiante han ojeado un libro ni desplegado un periódico babef es un aristócrata para cartucho marat es un explorador del género humano para shinderhanes esta cueva tiene por fin la escapación de todo de todo e incluso las zapas superiores a quien se execra no mina solamente en su horrible hormiguero el orden social actual mina también la filosofía la ciencia el derecho el pensamiento humano la civilización la revolución y el progreso se llama simplemente robo prostitución homicidio y asesinato es tinieblas y quiere el caos su bóveda está formada de ignorancia todas las demás minas las de arriba no tienen más que un objeto suprimir ésta a esto tienden por todos sus órganos a la vez así por el mejoramiento de lo real como por la contemplación del absoluto la filosofía y el progreso destruir la cueva ignorancia y habréis destruido la cima crimen condensemos en algunas palabras una parte de lo que acabamos de escribir el único peligro social es la oscuridad humanidad es identidad todos los hombres son del mismo barro no existe diferencia por lo menos en este mundo respecto de la predestinación la misma sombra antes la misma carne ahora igual ceniza después pero la ignorancia mezclada con la pasta humana la ennegrece esta incurable negrura se apodera del interior del hombre y se convierte allí en el mal fin del capítulo 2 capítulo 3 del libro séptimo del tomo 3 de los miserables de víctor hugo capítulo 3 babet tragamar suena dinero y montparnasse desde 1830 a 1835 gobernaba el foco de parís una cuadrilla de bandidos llamados tragamar suena cadenero babet y montparnasse tragamar era un hércules de caído tenía por astro la alcantarilla de ash marion tenía seis pies de estatura pecho de mármol piernas de acero la respiración de caverna el tono de un coloso y el cráneo de un pájaro creía sever en él al hércules farnesio vestido con pantalón de cutí y blusa de rodillo formado de esta manera escuptural tragamar hubiera podido domar monstruos le había parecido mejor y más corto ser uno de ellos frente estrecha sienes anchas menos de 40 años y la pata de gallo el pelo áspero y corto las mejillas a modo de cepillo y barba de jabalí tal era el hombre sus músculos solicitaban el trabajo su estupidez lo rechazaba era una gran fuerza perezosa era asesino por dejadez se le suponía criollo probablemente habría estado algún tanto en contacto con el mariscal boine pues que en 1815 había sido mozo de cuerda en avignon después de esto se había hecho bandido la diafanidad de babet contrastaba con la corpulencia de tragamar babet era flaco y sabio era transparente pero impenetrable sus huesos se transparentaban pero no su pupila decíase químico había sido bufón en casa de bobich y payaso en casa de bovino había representado el bodeville de saint miguel era hombre intencionado gran charlatán que subrayaba sus sonrisas y entrecomaba sus gestos su industria consistía en vender al aire libre bustos de yeso y retratos del jefe del estado además era sacamuelas había enseñado fenómenos en las ferias y poseído una barraca con trompeta y este anuncio babet artista dentista miembro de varias academias hace experimentos físicos en metales y metaloides estirpa los dientes y saca los raigones dejados por sus colegas precio una muela franco y medio dos muelas dos francos tres muelas dos francos y medio aprovechar la ocasión este aprovechar la ocasión significaba haceos arrancar todas las muelas posibles había sido casado y tenido hijos pero no sabía que había sido de su mujer ni de sus hijos los había perdido como se pierde un pañuelo rarísima excepción en el mundo en que vivía babet leía los periódicos un día cuando aún vivía con él su familia en su barraca movible leyó en el mensajero que una mujer había dado a luz un niño suficientemente viable el cual tenía hocico de ternera y exclamó oh qué fortuna no será mi mujer la que tenga el talento de darme un hijo por el estilo después lo abandonó todo para trabajar en parís dicho suyo quién era suena dinero era la noche esperaba para presentarse que el cielo se hubiera cubierto de negro por la noche salía de un agujero a donde volvía antes de amanecer dónde estaba ese agujero nadie lo sabía siempre en la más completa oscuridad nunca hablaba a sus cómplices sino volviendo la espalda se llamaba suena dinero no él solía decir yo me llamo nadie en cuanto aparecía una luz se ponía una careta era ventríloco babet decía suena dinero es un nocturno a dos voces suena dinero era un ser vago errante terrible no había seguridad de que tuviese un nombre pues que suena dinero era apodo no era seguro que tuviese voz pues su vientre hablaba con más frecuencia que su boca no era seguro que tuviese rostro pues nadie había visto más que su máscara desaparecía como un fantasma y aparecía como un escotillón montparnasse era un ser lúgubre era casi un niño tenía menos de 20 años linda cara labios parecidos a las cerezas hermosos cabellos negros y la claridad de la primavera en los ojos tenía todos los vicios y aspiraba a todos los crímenes la digestión de lo malo le daba apetito para lo peor era el pilluelo convertido en ladrón y el ladrón convertido en bandido era garboso afeminado gracioso robusto blando feroz llevaba el ala del sombrero levantada hacia la izquierda para dejar bien al descubierto el mechón de pelo rizado según la moda de 1829 vivía de robar violentamente su levita tenía el mejor corte pero estaba siempre raída era una especie de figurín entregado a la miseria y cometiendo toda clase de crímenes la causa de todos los atentados de este adolescente era el deseo de ir bien vestido la primera modista que le había dicho eres guapo le había impreso la mancha de las tinieblas en el corazón y había hecho un caín de aquel abel viéndose guapo quiso ser elegante ahora bien la primera elegancia es la ociosidad y la ociosidad del pobre es el crimen pocos ladrones eran tan temidos como montparnasse a los 18 años había ya dejado tras de sí algunos cadáveres más de un transeúnte con los brazos extendidos yacía en la sombra de aquel miserable hundida la cara en un charco de sangre rizado perfumado ajustada la cintura con caderas de mujer y busto de oficial prusiano oyendo el murmullo de admiración que alzaban a su alrededor las muchachas del boulevard sabiamente atada a la corbata con un rompecabezas en el bolsillo y una flor en el ojal tal era este petimetre del sepulcro fin del capítulo 3 capítulo 4 del libro séptimo del tomo 3 de los miserables de víctor hugo esta grabación de libri box es de dominio público capítulo 4 composición de la compañía estos cuatro bandidos formaban por sí solos una especie de proteo que serpenteaba a través de la policía y procuraba librarse de las miradas indiscretas de bidoc bajo distinta forma árbol llama o fuente prestándose mutuamente sus nombres y sus guaridas ocultándose en su propia sombra teniendo cajas de secreto y asilos unos para los otros deshaciéndose de sus personalidades como se despoja uno de una nariz postiza en un baile de máscaras simplificándose a veces hasta el punto de no ser más que uno multiplicándose en otras ocasiones hasta el punto de que el mismo coco latú los tomaba por una turba estos cuatro hombres no eran cuatro hombres eran una especie de ladrón misterioso de cuatro cabezas que trabajaban en grandes sobre parís eran el pólipo monstruoso del mal que habitaba la cripta de la sociedad gracias a sus ramificaciones y a la red subyacente de sus relaciones babet tragamar suena dinero y montparnasse tenían la empresa general de los crímenes del departamento del sena ejercían una especie de soberanía inferior cuyos golpes de estado descargaban siempre sobre el pobre transeúnte los que concebían una idea de este género los hombres de imaginación nocturna se dirigían a ellos para la ejecución se suministraba a estos cuatro bribones el argumento y ellos se encargaban de la representación trabajaban como en un teatro siempre se hallaban en situación de presentar un personal proporcionado y conveniente para todos los atentados en que se pudiera arrimar el hombro y que fuesen suficientemente lucrativos cuando un crimen andaba en busca de brazos se subarrendaban cómplices tenían una compañía de actores de tinieblas a disposición de todas las tragedias de las cavernas reuníanse habitualmente al caer la noche hora de su despertar en las llanuras inmediatas a la salpetria y allí conferenciaban tenían ante sí 12 horas negras y arreglaban su empleo el patrón minet tal era el nombre que en la circulación subterránea se daba a la asociación de estos cuatro hombres en el antiguo lenguaje popular y fantástico que diariamente desaparece patrón minet significa la mañana lo mismo que entre perro y lobo significa la noche este apelativo patrón minet procedía probablemente de la hora a que concluían su trabajo pues que el alba es el momento en que se desvanecen los fantasmas y en que se separan los bandidos bajo esta firma eran conocidos aquellos cuatro hombres cuando el presidente del tribunal del crimen visitó a la sener en su prisión le preguntó sobre un delito que éste negaba quién ha hecho esto la sener dio esta respuesta enigmática para el magistrado pero clara para la policía tal vez el patrón minet a veces se adivina toda una pieza de teatro con sólo la enunciación de los personajes lo mismo se puede apreciar una banda por la lista de los bandidos véase pues que estos hombres sobrenadan en las memorias especiales a qué apelativos respondían los principales afiliados del patrón minet panchot alias primaveral alias colmenero brujón había toda una dinastía de brujón de la cual acaso tendremos ocasión de hablar bulet riel el caminero que ya conocemos la viuda finisterre homero o un negro mala noche esta feta font legois alias la ramilletera glorioso presidiario cumplido para coches llamado el señor puente la esplanada del sur pusagribe carmaño leto ruidenier alias bizarro tragancajes volatinero de millar alias dos millares etcétera etcétera callemos los de otros y no de los peores estos nombres tienen rostros no expresan solamente seres sino especies cada uno de estos nombres corresponden a una variedad de esos deformes hongos de las capas inferiores de la civilización estos seres poco pródigos de sus caras no eran de esos que se ven pasar por las calles por el día cansados de las noches feroces que tenían se iban a dormir ya a los hornos de yeso ya a las canteras abandonadas de montmartre o montruche y a veces a las alcantarillas se agazapaban en la horonera qué ha sido de estos hombres siempre existen siempre han existido horacio habla de ellos ambu bayarum colegia farmacopolae mendici mimae y mientras que la sociedad sea lo que es serán ellos lo que son bajo el oscuro techo de su cueva renacen continuamente de las filtraciones sociales vuelven a aparecer como espectros siempre idénticos solamente que no llevan los mismos nombres ni se ocultan bajo las mismas pieles estirpados los individuos subsiste la tribu tienen siempre las mismas facultades del truán al vago la raza se mantiene pura adivinan el dinero en los bolsillos y huelen los relojes en los chalecos el oro y la plata tienen para ellos color hay hacendados crédulos de quienes se puede decir están predestinados a ser robados estos hombres siguen pacientemente a esas gentes al paso de un extranjero o de un provinciano se estremecen como arañas cuando hacia la medianoche se descubre o se ve a estos hombres en una calle desierta son horribles no parecen hombres sino formas hechas de bruma animada diríase que habitualmente forman cuerpo con las tinieblas que no se distinguen de estas que no tienen más alma que la sombra y que sólo momentáneamente y para vivir por espacio de algunos minutos con una vida monstruosa se han desprendido de la noche qué hay que hacer para desterrar estas larvas luz luz a torrentes no hay un murciélago que resista al alba iluminar la sociedad en sus mayores profundidades fin del capítulo 4 y fin del libro séptimo libro octavo el mal pobre capítulo 1 del libro octavo del tomo 3 de los miserables de víctor hugo capítulo 1 de cómo mario buscando una joven de sombrero encuentra un hombre con gorra pasó el verano y después el otoño y llegó el invierno ni el señor blanco ni la joven habían vuelto a poner los pies en el luxemburgo mario no tenía más que un pensamiento volver a ver aquel dulce y adorable rostro y le buscaba sin cesar y en todas partes pero no hallaba nada no era ya mario el soñador entusiasta el hombre resuelto ardiente y firme el arriesgado provocador del destino el cerebro que engendraba por venir sobre porvenir con la imaginación llena de planes de proyectos de altivez de ideas y de voluntad era un perro perdido había caído en una negra tristeza todo había concluido para él el trabajo le repugnaba el paseo le cansaba la soledad le fastidiaba la vasta naturaleza tan llena para él en otro tiempo de formas de luz de voces de consejos de perspectivas de horizontes de enseñanzas se presentaba ahora vacía ante sus ojos le parecía que todo había desaparecido continuaba pensando porque no podía hacer otra cosa pero ya no encontraba placer en sus pensamientos y a todo lo que estos le proponían en voz baja respondía en la sombra para qué me sirve se reprendía con frecuencia porque la he seguido era feliz solo con verla me miraba y no era esto ya una dicha inmensa parecía que me amaba no es todo lo que yo podía desear he querido algo más el que nada hay después de esto he cometido un absurdo mía es la culpa etcétera etcétera cufeirac a quien nada confiaba porque así era propio de su carácter pero que adivinaba un poco siendo esto también propio del carácter de cufeirac había empezado felicitándole por su amor pero asombrándose por otra parte y después viendo a mario sumergido en aquella melancolía había concluido por decirle veo que eres simplemente un animal anda pena al baile de la chamière una vez confiando en un hermoso sol de septiembre mario se dejó llevar al baile de show por curfeirac bossuet y granta creyendo que delirio que tal vez la encontraría allí como era de esperar no vio a quien buscaba y sin embargo aquí se encuentran todas las mujeres perdidas decía cantera parte mario dejó a sus amigos en el baile y se volvió a pie solo cansado febril con los ojos turbados y tristes en la noche aturdido del ruido y del polvo producido por los alegres carruajes llenos de personas que volvían cantando de la fiesta y pasaban a su lado mientras él desanimado aspiraba para refrescarse en la cabeza el acre olor de los nogales del camino diose entonces a vivir más solitario extraviado humillado entregado solo a su angustia interior yendo y viniendo en su dolor como el lobo en la trampa y buscando en todas partes el ser ausente perdido de amor otra vez tuvo un encuentro que le produjo un efecto singular había visto en las callejuelas próximas al boulevard de los inválidos a un hombre vestido como un obrero que llevaba en la cabeza una gorra de gran visera y de la cual salían algunos mechones de blancos cabellos mario quedó sorprendido de la belleza de aquellos cabellos blancos y examinó a aquel hombre que marchaba a pasos lentos y como absorto en una meditación dolorosa y cosa extraña creyó conocer al señor blanco aquellos eran sus mismos cabellos el mismo perfil en cuanto le dejaba ver la gorra el mismo aspecto solo que más triste pero porque llevaba aquel traje de obrero que quería decir esto que significaba aquel disfraz mario se quedó absorto cuando volvió en sí su primer movimiento fue seguir a aquel hombre quién sabe si tenía ya la huella que buscaba en todo caso bueno era ver al hombre de cerca y aclarar aquel enigma pero esta idea se le ocurrió ya tarde el hombre había desaparecido sin duda había entrado en alguna de las calles laterales y no pudo encontrarle este encuentro le tuvo pensativo algunos días después se borró no será se decía más que una semejanza fin del capítulo 1 capítulo 2 del libro octavo del tomo capítulo 3 de los miserables de víctor hugo capítulo 2 hallazgo mario seguía viviendo en la casa de gobo donde no hacía caso de nadie en esta época no había ya en aquella casa más vecinos que él y aquellos jondret por quienes había pagado una vez el alquiler sin que nunca hubiese hablado al padre a la madre ni a las hijas los demás inquilinos se habían mudado o se habían muerto o habían sido echados por no pagar un día de aquel invierno había salido el sol un momento después del mediodía pero era el 2 de febrero es decir el día de la candelaria en que el sol traidor precursor de un frío de seis semanas ha inspirado a mateo la es ver estos dos versos que se han hecho justamente clásicos que llueva o no llueva el oso vuelve a su cueva mario acababa de salir de la suya caía la noche era la hora de comer porque había tenido necesidad de volver a comer o debilidad de las pasiones ideales acababa de pasar el umbral de su puerta que estaba barriendo la tía bugón mientras murmuraba este monólogo digno de memoria qué es lo que está ahora barato todo está caro sólo andan baratos los trabajos del mundo esto sí que no cuesta nada las penas mario subía lentamente el boulevard hacia la barrera con objeto de llegar a la calle de santiago iba a pensativo con la cabeza baja de repente sintió un empujón en la bruma se volvió y vio dos jóvenes cubiertas de harapos la una alta y delgada y la otra menor que pasaban rápidamente sofocadas asustadas así como huyendo venían a su encuentro no le habían visto y le habían tropezado al pasar mario distinguía en el crepúsculo sus figuras lívidas sus cabezas despeinadas sus cabellos esparcidos sus horribles gorras sus rotos vestidos y sus pies descalzos sin dejar de correr iban hablando la mayor decía en voz baja los corchetes han venido no han podido trincarme la otra respondió los he visto y he chapescado 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 mario comprendió a través de este repugnante calor que los gendarmes o los agentes de policía habían tratado de prender a estas dos muchachas y ellas se habían escapado se metieron por entre los árboles del bulevar que estaban detrás de mario y formaron por algún tiempo en la oscuridad una sombra blanquecina que desapareció al fin mario se detuvo un momento iba ya a continuar su camino cuando vio en el suelo a sus pies un paquetito gris se bajó y lo cogió era como un sobre y parecía que contenía papeles bueno dijo esas desgraciadas lo habrán dejado caer volvió atrás llamó pero no las encontró creyó que estarían ya lejos se metió el paquete en el bolsillo y se fue a comer en el camino vio en el paseo de la calle moufetard un ataúd de niño cubierto de un paño negro colocado sobre tres sillas y alumbrado por una vela las dos jóvenes que había visto en el crepúsculo se presentaron a su imaginación pobres madres pensó hay una cosa más triste que ver morir a los hijos y es verlos con mala vida después estas sombras que distraían su tristeza abandonaron su pensamiento y cayó en sus habituales meditaciones volvió a pensar en los seis meses de amor y de felicidad que había pasado al aire libre y en plena luz bajo los hermosos árboles del luxemburgo qué sombría se ha hecho mi vida se decía las jóvenes se me presentan sin cesar pero antes eran ángeles y ahora son abismos fin del capítulo 2 capítulo 3 del libro octavo del tomo 3 de los miserables de víctor hugo capítulo 3 cuadrifronte por la noche cuando se desnudaba para acostarse encontró en el bolsillo de quita el paquete que había recogido en el boulevard ya se había olvidado de él creyó que sería útil abrirle porque tal vez el paquete contuviese las señas de la morada de aquellas jóvenes si en realidad les pertenecía y en todo caso los indicios necesarios para restituirle a la persona que le había perdido rompió el sobre no estaba pegado y contenía cuatro cartas sin cerrar tampoco todas tenían señas todas exhalaban un olor repugnante a tabaco la primera estaba dirigida a la señora marquesa de courgerie plaza de enfrente de la cámara de diputados número mario se dijo que encontraría probablemente las indicaciones que buscaba en ella y que además no estando cerrada la carta era probable que pudiese ser leída sin inconveniente estaba concebida en estos términos señora marquesa la virtud de la clemencia y de la piedad es la que une más estrechamente la sociedad dad salida a vuestros cristianos sentimientos y dirigido una mirada de compasión a este desgraciado español víctima de la lealtad y fidelidad a la causa sagrada de la legitimidad que ha sellado con su sangre a que ha consagrado su fortuna todo por defender esta causa y hoy se encuentra en la mayor pobreza no duda que vuestra honorable persona le concederá un socorro para conservar una existencia extremadamente penosa para un militar de educación y de honor cubierto de heridas cuenta de antemano con la humanidad que os anima y con el interés que la señora marquesa tiene por una nación tan desgraciada su súplica no será vana y su agradecimiento conservará su encantado recuerdo tengo el honor de ofrecer mis sentimientos respetuosos y ser señora álvarez capitán español de caballería realista refugiado en que está de viaje por su patria y carece de recursos para continuar su viaje la firma no tenía señas de habitación mario creyó encontrar las señas en la segunda carta cuyo sobre decía a la señora condesa de montverdet calle casette número 9 mario leyó lo siguiente señora condesa os escribe una desgraciada madre de familia con sus hijos y el menor no tiene más que ocho meses yo estoy enferma desde mi último parto abandonada de mi marido desde hace cinco meses no teniendo ningún recurso en el mundo en la más horrorosa indigencia esperando en la señora condesa tiene el honor de ser señora con un profundo respeto de balizar mario pasó a la tercera carta que era como las anteriores una petición decía así señor pabullo elector negociante gorrero al por mayor calle de san dionisio esquina a la calle de los hierros me tomo la libertad de dirigiros esta carta para rogaros que me concedáis el favor precioso de vuestras simpatías y de interesaros por un literato que ha presentado un drama al teatro francés el argumento es histórico y la acción pasa en overnia en tiempo del imperio creo que el estilo es natural lacónico y puede tener algún mérito tiene algunos versos cantables en cuatro escenas lo cómico lo serio lo imprevisto se mezclan en él con la variedad de los caracteres y con una tinta de romanticismo extendida ligeramente en toda la intriga que marcha misteriosamente y va por peripecias sorprendentes a un desenlace en medio de varias escenas notables mi objeto principal es satisfacer el deseo que anima progresivamente al hombre de nuestro siglo es decir a la moda esa caprichosa y extraña veleta que cambia casi a cada variación del viento a pesar de estas cualidades tengo mis temores de que la envidia el egoísmo de los autores privilegiados consigue mi exclusión del teatro porque no ignoro los disgustos que tienen que pasar los autores nuevos señor pabulló vuestra justa reputación de protector ilustrado de los letrados me da valor para enviaros mi hija que os expondrá nuestra situación indigente sin pan sin lumbre en esta estación de invierno deciros que os ruego admitáis la dedicatoria que deseo haceros de mi drama y de todos los que haga es probaros cuanto ambiciono el honor de colocarme bajo vuestra ejida y honrar mis escritos con vuestro nombre si os dignáis honrarme con la más modesta ofrenda me ocuparé pronto en hacer una pieza de verso para pagaros mi tributo de reconocimiento esta pieza que trataré de hacer tan perfecta como me sea posible os la enviaré antes de insertarse al principio del drama y de ponerse en escena al señor y señora pabulló mis homenajes más respetuosos jenflot literato posdata aunque no sean más que 40 sueldos perdonadme que os envíe mi hija y que no me presente yo mismo pero tristes razones de tocador no me permiten hay de mí salir de casa mario abrió por fin la cuarta carta el sobre era este al señor bienhechor de la iglesia de santiago de odpas y contenía las siguientes líneas hombre bienhechor si os dignáis acompañar a mi hija veréis una calamidad miserable y os enseñaré mis certificados al ver estos escritos vuestra alma generosa se convencerá con un sentimiento de sensible benevolencia porque los verdaderos filósofos experimentan siempre vivas emociones convenido hombre compasivo en que es preciso experimentar la más cruel necesidad y que es muy doloroso para conseguir algún consuelo atestiguarlo con la autoridad como si uno no fuese libre para padecer o para morir de inanición esperando que sea socorrida en nuestra miseria el destino es muy fatal para unos y demasiado pródigo para otros espero vuestra visita o vuestro socorro si os dignáis darle y os ruego que recibáis los sentimientos respetuosos con que se honra de ser hombre verdaderamente magnánimo vuestro humilde y muy obediente servidor p fabantú artista dramático después de haber leído estas cuatro cartas no se encontró mario mucho más enterado que antes en primer lugar ningún firmante ponía las señas de su casa además parecía que provenían de cuatro individuos diferentes el capitán álvarez la mujer de balizar el poeta jen flo y el artista dramático fabantú que tenían la particularidad de estar escritas por la misma mano de aquí sólo podía deducirse que provenían de la misma persona por otra parte y esto hacía más verosímil esta sospecha las cuatro tenían el mismo papel grueso y amarillento el mismo olor a tabaco y aunque en ella se había tratado evidentemente de variar el estilo las mismas faltas de ortografías se repetían con profunda tranquilidad y el literato jen flod no cometía menos que el capitán español esforzarse en adivinar este misterio poco importante era un trabajo inútil si no hubiese sido un hallazgo habría parecido una burla y mario estaba demasiado triste para recibir bien una broma de la casualidad y para prestarse al juego que quería tener con él el empedrado de la calle le parecía que estaba jugando a la gallina ciega entre las cuatro cartas que se burlaban de él nada indicaba por otro lado que estas cartas perteneciesen a las muchachas que mario había encontrado en el boulevard y sobre todo eran evidentemente unos papelotes sin valor ninguno mario las volvió al sobre las tiró un rincón y se acostó a las siete de la mañana del día siguiente cuando acababa de levantarse y desayunarse iba a ponerse a trabajar cuando llamaron suavemente a la puerta como no poseía nada nunca quitaba la llave sino alguna vez muy rara cuando estaba ocupado en un trabajo que corría prisa aún cuando salía dejaba la llave en la cerradura mirad que os han de robar decía la tía bugón el que decía mario sin embargo el hecho es que un día le robaron un par de botas viejas con gran triunfo de la tía bugón dieron un segundo golpe tan suave como el primero adelante dijo mario abrió se la puerta que queréis tía buón dijo mario sin levantar los ojos de los libros y manuscritos que tenía encima de la mesa una voz que no era la de la tía bugón respondió perdón caballero era una voz sorda cascada ahogada áspera una voz de viejo enronquecido por el aguardiente y los licores mario se volvió con presteza y vio a una joven fin del capítulo 3 capítulo 4 del libro octavo del tomo 3 de los miserables de víctor hugo capítulo 4 una rosa en la miseria en efecto una muchacha se hallaba en pie en el hueco que dejaba la puerta entre abierta la clara boya de la guardilla por donde entraba la luz estaba precisamente enfrente de la puerta e iluminaba aquel rostro con un resplandor lívido era una criatura flaca descolorida descarnada no tenía más que una mala camisa y un vestido sobre su helada y temblorosa desnudez llevaba por cinturón un bramante otro le servía de atadero en el pelo los puntiagudos hombros le salían de la camisa una palidez rubia y linfática clavículas terrosas manos rojas la boca entreabierta y desfigurada con algunos dientes de menos la vista mate audaz y baja las formas abortadas de una joven y la mirada de una vieja corrompida 50 años mezclados con 15 uno de esos seres que son a la vez débiles y horribles que hacen estremecer a aquellos a quienes no hacen llorar mario se había levantado y consideraba con cierto estupor a aquel ser casi semejante a las formas de la visión que atraviesa la imaginación en los sueños lo que sobre todo era doloroso es que aquella muchacha no había venido al mundo para ser fea en su primera infancia hasta debía de haber sido bonita en la gracia de la edad luchaba todavía contra la horrible vejez anticipada de la disolución y de la pobreza un resto de belleza moría en aquel rostro de 16 años como ese pálido sol que se apaga en terribles nubes durante el alba de un día de invierno aquella cara no era absolutamente desconocida a mario creía a recordar haberla visto en alguna parte que queréis señorita pregunto la joven contestó con su voz de presidiario borracho traigo una carta para vos señor mario llamaba a mario por su nombre no podía dudar que era él a quien se dirigía pero quién era aquella muchacha cómo sabía su nombre sin aguardar que la dijese que pasara adelante se entró en la habitación entró resueltamente mirando con cierta especie de seguridad que oprimía el corazón todo el cuarto y la deshecha cama llevaba los pies desnudos grandes agujeros en su vestido dejaban ver sus largas piernas y sus flacas rodillas estaba tiritando tenía efectivamente en la mano una carta que presentó a mario mario al abrir ésta observó que en la oblea grande y enorme estaba aún húmeda el mensaje pues no podía venir de muy lejos la abrió y leyó mi amable y joven vecino he sabido de vuestras bondades para conmigo que habéis pagado mi alquiler hace seis meses os bendigo joven mi hija mayor os dirá que estamos sin un pedazo de pan hace dos días cuatro personas y mi mujer enferma si mi corazón no me engaña creo deber esperar de la generosidad del vuestro que se humanizará a la vista de este espectáculo y que os subyugará el deseo de serme propicio dignando os prodigarme algún socorro soy con la distinguida consideración que se debe a los bienhechores de la humanidad vuestro jondrette postdata mi hija esperará vuestras órdenes querido señor mario esta carta en medio de la misteriosa aventura que ocupaba la imaginación de mario desde la noche anterior era como una luz en una cueva todo quedó para él iluminado de repente aquella carta venía de donde venían las otras cuatro era la misma letra el mismo estilo la misma ortografía el mismo papel el mismo olor a tabaco había cinco misivas cinco historias cinco nombres cinco firmas y un solo firmante el capitán español álvarez la desgraciada tía balizar el poeta dramático genflot el viejo cómico fabantú se llamaban todos cuatro jondrette si es que el mismo jondrette se llamaba efectivamente de este modo hacía ya mucho tiempo que mario vivía en el caserón pero como ya hemos dicho muy pocas muy raras eran las ocasiones que había tenido de ver más bien de entrever su ínfima vecindad tenía la imaginación ocupada en otra parte y donde está la imaginación está la mirada más de una vez había debido cruzarse con los jondrette en el corredor o en la escalera pero no eran para él más que sombras tampoco había reparado en ellos que la víspera por la noche había tropezado en el boulevard sin conocerlas con las hijas de jondrette porque evidentemente eran ellas y por cierto que con gran trabajo la que acababa de entrar en su cuarto había despertado en él a través del disgusto y de la piedad un vago recuerdo de haberla visto en otra parte ahora veía claramente todo comprendía que su vecino jondrette tenía por industria en su miseria explotar la caridad de las personas benéficas cuyas señas se proporcionaba que escribía bajo nombres supuestos a personas que juzgaba ricas y caritativas cartas que sus hijas llevaban de su cuenta y riesgo porque aquel padre había llegado al extremo de arriesgar a sus hijas jugaba una partida con el destino y sus hijas eran la apuesta mario comprendía que probablemente a juzgar por su fuga de la víspera por su precipitación por su terror y por las palabras que las había oído en calor aquellas desgraciadas desempeñaban además no sé qué sombrías ocupaciones y que de todo esto había resultado en medio de la sociedad humana tal como está formada dos miserables seres que no eran ni niñas ni doncellas ni mujeres especie de monstruos impuros o inocentes producidos por la miseria tristes criaturas sin nombre sin edad sin sexo para las que ya no son posibles ni el bien ni el mal y que al salir de la infancia no poseen ya nada en este mundo ni libertad ni virtud ni responsabilidad almas abiertas ayer marchitas hoy semejantes a esas flores caídas en la calle manchadas por toda clase de lodos mientras llega una rueda que las aplasta sin embargo mientras mario fijaba en ella una mirada admirada y dolorosa la joven iba y venía por la guardilla con una audacia de espectro movíase en todos sentidos sin cuidarse para nada de su desnudez a veces su camisa rota y desgarrada la caía hasta casi la cintura movía las sillas desarreglaba los objetos de tocador colocados sobre la cómoda tocaba los vestidos de mario y rebuscaba lo que había por los rincones calla exclamó tenéis un espejo y como si estuviese sola tarareaba coplillas de bodevil estribillos ligeros que cantados por su voz gutural y ronca parecían lúgubres bajo aquel velo de osadía asomaba a veces cierto encogimiento cierta inquietud y humillación el descaro en ocasiones tiene vergüenza nada más triste que verla andar de un lado para otro o por mejor decir revolotear por el cuarto con los movimientos de un pájaro a quien la luz asusta o que tiene un ala rota comprendíase que con otras condiciones de educación y de fortuna el aire alegre y libre de aquella joven habría podido tener más dulzura y atractivo nunca entre los animales la criatura nacida para ser una paloma se cambia en una oxifraga esto sólo se ve entre los hombres mario estaba pensativo y la dejaba hacer aproximóse a la mesa exclamó tenéis libros un relámpago cruzó por sus vidriosas pupilas volvió a hablar y su acento expresaba el placer de poder gloriarse de algo placer al cual no hay criatura que sea insensible yo también sé leer y cogiendo vivamente el libro que estaba abierto sobre la mesa leyó con bastante soltura el general buduín recibió la orden de apoderarse con los cinco batallones de su brigada del castillo de hugomón que está en medio de la llanuda de waterloo aquí suspendió su lectura oh waterloo le conozco es una batalla de hace tiempo mi padre estuvo allí mi padre ha servido en el ejército nosotros en casa somos muy bonapartistas waterloo fue contra los ingleses y dejó el libro cogió una pluma y exclamó también sé escribir mojó la pluma en el tintero y se volvió hacia mario queréis ver mirad voy a escribir una palabra para que veáis y antes que mario hubiera tenido tiempo de contestar escribió sobre un pedazo de papel blanco que había sobre la mesa los corchetes están ahí luego arrojando la pluma añadió no hay faltas de ortografía podéis verlo mi hermana y yo hemos recibido educación no siempre hemos sido lo que somos no estamos criadas para aquí se paró fijó su pupila apagada en mario y rompió a reír diciendo con una entonación que contenía todas las angustias ahogadas por todos los cinismos va y se puso a cantar estas palabras con aire alegre tengo hambre padre y vos ni una libreta el frío madre me impide hacer calceta tirita lolita luego que hubo acabado la canción exclamó vais alguna vez al teatro señor mario yo voy de cuando en cuando tengo un hermanillo que es amigo de los artistas y algunas veces me da billetes pero no me gustan los asientos de galería se está allí incómodo se está mal a veces hay mucha gente y a veces hay gente que no huele bien luego consideró a mario tomó un aire extraño y dijo sabéis señor mario que sois un guapo mozo y al mismo tiempo se les ocurrió a ambos la misma idea que a ella la hizo sonreír y a él ruborizarse aproximóse a él puso le una mano sobre el hombro y añadió vos no habéis reparado en mí pero hoy yo os conozco señor mario os suelo encontrar aquí en la escalera y os veo entrar algunas veces en casa del tío mabef que vive hacia el lado de austerlitz cuando me paseo por allí o sienta muy bien el pelo rizado su voz trataba de ser dulce y no conseguía más que ser muy baja una parte de sus palabras se perdía en el teclado donde faltan notas mario se había retirado suavemente señorita dijo con su fría gravedad tengo un paquete que creo os pertenece permitid que os lo devuelva y la alargó el sobre que contenía las cuatro cartas palmoteó ella de contento y exclamó lo habíamos buscado por todas partes después le cogió vivamente y abriendo el sobre continuó diciendo dios de dios pues apenas hemos buscado mi hermana y yo sois vos quien lo habéis encontrado en el bulevar no es verdad se nos cayó cuando íbamos corriendo la tonta de mi hermana es la que cometió tal torpeza al volver a casa no lo teníamos como no queríamos que nos pegasen porque esto es inútil completamente inútil absolutamente inútil dijimos que habíamos llevado las cartas y que nos habían dicho necuacán pobres cartas y en que habéis conocido que eran mías así en la letra luego erais vos con quien tropezamos al pasar ayer noche no se veía nada le dije a mi hermana es ese caballero y mi hermana me dijo creo que sí que es un señor mientras hablaba había desplegado la súplica dirigida al señor benéfico de la iglesia de santiago de opas calla dijo esta es para ese viejo que va a misa y esta es la hora voy a llevársela tal vez nos dará algo con lo que podremos almorzar después se echó a reír y añadió sabéis de lo que servirá el almuerzo de hoy si es que almorzamos nos servirá para el almuerzo de anteayer para la comida de anteayer para el almuerzo de ayer y para la comida de ayer todo junto de una vez esta mañana par diez si no estáis contentos reventad perros esto hizo recordar a mario lo que aquella desgraciada había ido a buscar a su casa registró su chaleco y no halló nada la joven continuaba y parecía hablar como si ignorase que mario estaba allí a veces salgo por la noche otras no vuelvo a casa antes de vivir aquí el otro invierno vivíamos bajo los arcos de los puentes nos estrechamos unos contra otros para no helarnos mi hermanilla lloraba qué triste que es el agua cuando pensaba en ahogarme decía no está muy fría salgo sola cuando quiero y duermo a veces en los fosos por la noche cuando voy por el bulevar veo los árboles ahorquillados y las casas negras y grandes como las torres de nuestra señora y me figuro que las paredes blancas son el río y me digo toma ahí está el agua las estrellas me parecen hachas de iluminación diríase que arrojan humo y que el viento las apaga me siento aturdida como y caballos me resoplasen en los oídos aunque sea de noche me parece oír organillos y telares y qué sé yo qué más creo que me tiran piedras huyo sin saberlo todo da vueltas todo todo cuando no se ha comido es muy raro lo que pasa y miró a mario con aire espantado mario a fuerza de buscar y rebuscar en sus bolsillos había conseguido reunir cinco francos y 16 sueldos era todo cuanto en el mundo tenía mi comida de hoy pensó el aquí mañana allá veremos y guardando los 16 sueldos dio los cinco francos a la joven esta cogió la moneda bueno exclamó ya salió el sol y como si el sol hubiera tenido la propiedad de fundir en su cerebro torrentes de calor prosiguió cinco francos trigo largo un monarca sois un chavo de primera salud adelante los piñones dos días de pureo habrá chicón tinto y peñascaró y brinsa y jamaremos y tragelaremos hasta allí recogió su camisa sobre sus hombros hizo un profundo saludo a mario después una señal familiar con la mano y se encaminó hacia la puerta diciendo buenos días caballero voy a buscar a mi viejo al pasar vio sobre la cómoda una corteza de panseco que se emoecía allí con el polvo arrojó se sobre ella y la mordió murmurando durilla está casi me va a romper los dientes luego salió fin del capítulo 4 capítulo 5 del libro octavo del tomo 3 de los miserables de orugo capítulo 5 el ventanillo de la providencia hacía cinco años que mario vivía en la pobreza en la desnudez en la indigencia pero entonces advirtió que aún no había conocido la verdadera miseria la verdadera miseria era la que acababa de ver era aquella larva que acababa de pasar ante sus ojos y en efecto quien no ha visto más que la miseria del hombre no ha visto nada es menester ver la miseria de la mujer quien no ha visto más que la miseria de la mujer no ha visto tampoco nada es menester ver la miseria del niño o de la joven cuando el hombre ha llegado al último extremo llega también a los últimos recursos desgraciados los seres sin defensa que le rodean el trabajo el salario el pan el fuego el valor la buena voluntad todo le falta a la vez la claridad del día parece apagarse en el exterior y la luz moral se apaga en el interior en esta sombra el hombre encuentra la debilidad de la mujer y del niño y las doblega violentamente a la ignominia entonces todos los horrores son posibles la desesperación está rodeada de frágiles tabiques que lindan con el vicio o con el crimen la salud la juventud el honor las santas y pudorosas delicadezas de la carne todavía nueva el corazón la virginidad el pudor esa epidermis del alma son siniestramente manoseados por ese tiento incierto que busca recursos que encuentra el oprobio y se acomoda con él padres madres hijos hermanos hermanas hijas se adhieren y se agregan casi como una formación mineral en esa brumosa promiscuidad de sexos de parentescos de edades de infamias y de inocencias se amontonan pegados los unos a los otros en una especie de predestinado chirivitil allí se entremiran lamentablemente o infelices qué pálidos están qué frío tienen parece que se hallan en un planeta más lejano del sol que el nuestro aquella muchacha fue para mario una especie de enviado de tinieblas le reveló todo un lado horrible de la noche mario hasta casi se acusó de los sueños de delirio y pasión que le habían impedido hasta aquel día dirigir una mirada a sus vecinos haber pagado su alquiler era un movimiento maquinal todo el mundo podía tener aquel movimiento pero mario debía haber hecho más como les separaba solamente un tabique de aquellos seres abandonados que vivían a tientas en la noche fuera del resto de los vivientes codeábase con ellos era en cierto modo el último eslabón del género humano que tocaban les había oído vivir o más bien suspirar al lado suyo y no había parado la atención en ellos todos los días a cada instante a través de la pared les oía andar ir venir hablar y no prestaba el oído y en aquellas palabras había gemidos y tampoco los escuchaba su pensamiento estaba en otra parte soñando ocupado con visiones imposibles con amores en el aire con locuras y sin embargo criaturas humanas sus hermanos en cristo sus hermanos del pueblo agonizaban inútilmente a su lado tenía parte en su desgracia la agravaba porque si hubiesen tenido otro vecino un vecino menos entregado a quimeras y más atento un hombre ordinario y caritativo evidentemente su indigencia hubiera sido notada sus señales de angustia hubieran sido vistas y desde hace largo tiempo tal vez hubiesen sido recogidos y salvados parecían sin duda muy depravados muy corrompidos muy envilecidos hasta muy odiosos pero son raros aquellos que han caído y no se han degradado además hay un punto en que los infortunios y las infamias se confunden y se mezclan en una sola palabra fatal los miserables de quién es la culpa además no es cuando la caída es más profunda cuando la caridad debe ser mayor dándose esta lección de moral porque había ocasiones en que mario como todos los corazones verdaderamente honrados se erigía en su propio pedagogo y se reprendía más que lo que merecía consideraba la pared que le separaba de los jondret y hubiera querido hacer pasar a través de aquel tabique su mirada llena de piedad para con ella reanimar a aquellos desgraciados la pared estaba formada por una pequeña capa de yeso sostenida por listones y pies derechos que como acabamos de decir dejaba distinguir perfectamente el ruido de las palabras y de las voces era preciso ser el soñador mario para no haberlo notado todavía no había pegado papel ninguno en la pared ni por el lado de los jondret ni por el de mario veía se completamente desnuda la grosera fábrica mario sin saber casi lo que hacía examinaba la pared algunas veces la meditación examina observa y escudriña como lo haría el pensamiento de pronto se levantó acababa de observar hacia lo alto cerca del techo un agujero triangular resultado de tres listones que dejaban un hueco entre sí faltaba la mezcla que debía llenar aquel hueco y subiendo sobre la cómoda se podía ver por aquel agujero la guardilla de los jondret la conmiseración debe tener siempre su curiosidad aquel agujero formaba una especie de trampilla permitido era mirar como a traición el infortunio para socorrerlo veamos pues lo que son esa gente pensó mario y lo que hacen escaló la cómoda aproximó la vista a la abertura y miro fin del capítulo 5 capítulo 6 del libro octavo del tomo 3 de los miserables de víctor hugo capítulo 6 el hombre fiera en su cueva las ciudades como los bosques tienen sus antros donde se oculta todo lo que aquellas tienen de más malo y de más temible solamente que en las ciudades lo que se oculta así es feroz inmundo y pequeño es decir feo en los bosques lo que se oculta es feroz salvaje y grande es decir bello madrigueras por madrigueras preferibles son las de las fieras a las de los hombres las cavernas valen más que los zaquizamíes lo que mario veía era un zaquizamí mario era pobre y su cuarto era indigente pero así como su pobreza era noble su guardilla era limpia el tugurio en que su mirada se hundía en aquel momento era abyecto sucio fétido infecto tenebroso y sórdido por todo mueblaje una silla de paja una mesa coja algunos viejos tiestos y en dos rincones dos tarimas indescriptibles por toda claridad una ventanilla de un pie en cuadro con cuatro vidrios adornada de telas de araña por aquel agujero entraba la luz suficiente para que una cara de hombre pareciese la faz de un fantasma las paredes tenían un aspecto leproso y estaban cubiertas de costurones y cicatrices como un rostro desfigurado por alguna horrible enfermedad destilabase a través de ella una humedad legañosa y se divisaban algunos dibujos obscenos groseramente trazados con carbón el cuarto que mario ocupaba estaba embaldosado de latrillos ya destrozados este no estaba ni embaldosado ni enyesado andaban los inquilinos sobre la antigua mezcla de la fábrica que se había convertido en negra con el roce de los pies sobre su suelo desigual donde el polvo parecía como incrustado y que sólo tenía una virginidad la de la escoba se agrupaban caprichosamente constelaciones de calzones viejos de zapatos viejos y de pingajos horribles por lo demás aquel cuarto tenía una chimenea por lo cual su alquiler valía 40 francos al año de todo había en aquella chimenea una estufilla una marmita planchas rotas trapos colgados en clavos la jaula de un pájaro ceniza y aún un poco de fuego dos tizones humeaban tristemente lo que hacía aún más horrible aquel desván era su magnitud tenía cabos ángulos agujeros negros camaranchones bahías y promontorios allí se veían horribles rincones insondables donde parecía que debían encastillarse las arañas gordas como puños correderas como el pie y tal vez no sé qué seres humanos monstruosos una de las tarimas estaba cerca de la puerta y la otra cerca de la ventana ambas tocaban por uno de sus extremos a la chimenea y daban frente a mario en un ángulo próximo a la abertura por donde mario miraba estaba colgado en la pared en un cuadro de madera negra un grabado iluminado por bajo del cual estaba escrito en letras gruesas el sueño este representaba una mujer dormida y un niño dormido el niño en el regazo de la madre una águila en una nube con una corona en el pico y la mujer apartando la corona de la cabeza del niño por supuesto sin despertarse en el fondo napoleón en una gloria apoyándose en una columna de azul oscuro con un capitel amarillo adornada con esta inscripción maringo austerlitz hiena bagram elot por bajo de este cuadro una especie de tablero de madera más largo que ancho estaba colocado en el suelo y apoyado en plano inclinado contra la pared tenía aquello el aire de un cuadro vuelto del revés de un lienzo probablemente embadurnado por el opuesto lado de algún cuadro descolgado de la pared y olvidado allí esperando que lo volvieran a colgar cerca de la mesa sobre la cual mario divisaba pluma tinta y papel estaba sentado un hombre de 60 años próximamente pequeño flaco lívido huraño de aire astuto cruel e inquieto un bribón horrible si la bater hubiera considerado aquel rostro hubiera hallado allí al buitre mezclado con el procurador el ave de rapiña y el curial redomado afeándose y completándose uno con otro el curial haciendo innoble al ave de rapiña y esté haciendo horrible al leguleyo aquel hombre tenía una larga barba gris estaba vestido con una camisa de mujer que dejaba ver su pecho velludo y sus desnudos brazos erizados de pelos grises bajo la camisa se veía un pantalón enlodado y botas por las cuales asomaban los dedos de los pies tenía una pipa en la boca y fumaba en aquella casa no había pan pero aún había tabaco escribía probablemente alguna carta como las que mario había leído en una esquina de la mesa se veía un tomo viejo rojizo desencuadernado y cuya forma que era el antiguo dozavo de los gabinetes de lectura revelaba que era una novela en la cubierta campeaba este título impreso en grandes letras dios el rey el honor y las damas por ducré d'umisnil 1814 mientras escribía el hombre hablaba en voz alta y mario le oyó estas palabras decir que ni en la muerte hay igualdad véase el padre la chaise los grandes los que son ricos están en lo alto en la calle de las acacias que está empedrada pueden llegar allí en carruaje los pequeños los pobres los desgraciados que se les mete abajo donde hay barro hasta las rodillas en los agujeros en la humedad los meten allí para que se descompongan más pronto no se puede ir a verlo sin hundirse en la tierra detuvose aquí pegó un puñetazo en la mesa y añadió rechinando los dientes me comería el mundo una mujer gorda que lo mismo podría tener 40 años que ciento estaba acurrucada cerca de la chimenea sobre sus desnudos talones tampoco ella tenía más traje que una camisa y un vestido de punto remendado con pedazos de paño viejo un delantal de gruesa tela ocultaba la mitad del vestido aunque aquella mujer estaba doblada y recogida se conocía que era muy alta era una especie de gigante al lado de su marido tenía espantosos cabellos rubios tirando rojos entre canos que removía de cuando en cuando con sus enormes y relucientes manos de uñas chatas a su lado estaba colocado en el suelo abierto por completo un volumen de la misma forma que el otro y probablemente de la misma novela en una de las tarimas mario entreveía una muchacha larguirucha sentada casi desnuda con los pies colgando pareciendo por su aire que ni escuchaba ni veía ni vivía era la hermana menor sin duda de la que había estado en su cuarto parecía de 11 a 12 años examinándola con atención se veía que tenía muy bien 14 era la muchacha que la víspera por la noche decía en el boulevard hecha pescado cha pescado era de esa especie enfermiza que está atravesada a largo tiempo y luego crece pronto y casi de repente la indigencia es la que forma estas tristes plantas humanas estas criaturas no tienen ni infancia ni adolescencia a los 15 años aparentan 12 a los 16 20 hoy niña mañana mujer diría sé que salta en la vida para concluir más pronto en este momento aquel ser tenía el aire de un niño nada revelaba en aquella habitación la presencia de ningún trabajo ni un aparato ni una rueda ni un instrumento de ninguna especie en un rincón había algunos objetos de hierro de aspecto dudoso era esa triste y sombría pereza que sigue a la desesperación y que precede a la agonía mario consideró por algún tiempo aquel interior fúnebre más espantoso que el interior de una tumba porque allí se sentía removerse el alma humana y palpitar la vida el desván la cueva o el foso desde donde ciertos indigentes se arrastran a lo más bajo del edificio social no es del todo el sepulcro es su antesala pero como esos ricos que ponen de manifiesto sus mayores magnificencias a la entrada de sus palacios parece que la muerte que está al lado ostenta sus más grandes miserias en este vestíbulo el hombre se había callado la mujer no hablaba la joven parecía que ni aún respiraba oíase rechinar la pluma sobre el papel el hombre masculló sin dejar de escribir canalla canalla y todo canalla este variante al epifonema de salomón arrancó un suspiro a la mujer cálmate amiguito dijo no te pongas malo querido tienes demasiada bondad con escribir a esa gente marido mío con la miseria los cuerpos se aprietan los unos contra los otros como en el frío pero los corazones se alejan aquella mujer según todas las apariencias había debido amar a aquel hombre con la cantidad de amor que había en ella pero probablemente con las reconvenciones cotidianas y recíprocas de una espantosa miseria que pesaba sobre todo el grupo aquel amor se había apagado no había ya en ella para su marido más que cenizas de un afecto sin embargo los apelativos cariñosos como sucede frecuentemente habían sobrevivido le llamaba querido amiguito marido mío con la boca mientras el corazón guardaba silencio el hombre se había puesto nuevamente a escribir fin del capítulo 6 capítulo 7 del libro octavo del tomo 3 de los miserables de víctor hugo capítulo 7 estrategia y táctica mario con el corazón oprimido iba a bajarse de la especie de observatorio que se había improvisado cuando un ruido atrajo su atención y le obligó a permanecer en el sitio que estaba la puerta del desván acababa de abrirse bruscamente la hija mayor apareció en el umbral llevaba puestos gruesos zapatos de hombre manchados de barro que la había salpicado hasta sus encarnados tobillos y estaba cubierta con una vieja manta hecha jirones que mario no la había visto una hora antes pero que probablemente dejaría la puerta para inspirarle más piedad y que sin duda había recogido al salir entró cerró la puerta tras sí se detuvo para tomar aliento porque iba muy fatigada y luego gritó con expresión de triunfo y de alegría el padre volvió los ojos la madre la cabeza la chica no se movió quién preguntó el padre el señor el filántropo sí de la iglesia de santiago sí ese viejo sí y va a venir me sigue estás segura estoy segura con que de veras viene viene en un coche de alquiler en coche es rossil el padre se levantó con que estás segura pero si viene en coche como es que has llegado antes que él le has dado a lo menos bien las señas le has dicho bien claro la última puerta al fondo del corredor a la derecha con tal que no se equivoque le has hallado en la iglesia ha leído mi carta que ha dicho ta 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 y cómo corres buen hombre dijo la muchacha mira he entrado en la iglesia estaba en su sitio de costumbre le he hecho una reverencia le he dado tu carta la ha leído y me ha dicho dónde vivís hija mía contesté yo os llevaré caballero me dijo no dadme vuestras señas mi hija tiene que hacer algunas compras tomaré un carruaje y llegaré a vuestra casa al mismo tiempo que vos le di pues las señas cuando le dije la casa pareció sorprendido y como concluida la misa le vi salir de la iglesia con su hija y subir a los dos en un coche le he indicado bien la última puerta al último del corredor a la derecha y qué te hace suponer que vendrá que acabo de ver el coche que llegaba por la calle del petit banquier pero esto es por lo que he corrido cómo sabes que es el mismo coche toma porque había mirado el número cuál es el número 440 bien eres una chica de talento la joven miró atrevidamente a su padre y enseñando los zapatos que llevaba en los pies añadió una chica de talento es posible pero digo que no me volveré a poner estos zapatos que no los quiero primero por la salud y luego por la limpieza no conozco nada más fastidioso que las suelas que rechinan y que hacen ri 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 todo lo largo del camino prefiero ir con los pies descalzos tienes razón contestó el padre con un tono de dulzura que contrastaba con la rudeza de la joven pero como no te dejarían entrar en las iglesias es preciso que los pobres tengan zapatos no se va con los pies descalzos a la casa de dios añadió amargamente luego volviendo al objeto que le ocupaba la imaginación continuó estás segura segura de que viene viene pisándome los talones el hombre se enderezó había una especie de iluminación en su rostro mujer gritó ya lo oyes aquí tienes al filántropo apaga el fuego la madre estupefacta no se movió el padre con la agilidad de un saltimbanqui agarró un puchero desportillado que había sobre la chimenea y arrojó el agua sobre los tizones luego dirigiéndose a su hija mayor quítale el asiento a la silla añadió su hija no comprendió cogió la silla y de un talonazo le quitó o mejor dicho la rompió el asiento su pierna pasó por el agujero que había abierto al retirarla preguntó a la muchacha hace frío mucho está nevando volvió se el padre hacia la hija menor que estaba en la tarima cerca de la ventana y la gritó con voz tonante pronto fuera de la cama perezosa nunca servirás para nada rompe un vidrio la niña se levantó tiritando rompe un vidrio replicó la chica permaneció como asorta no me oyes repitió el padre te digo que rompas un vidrio la chica con una especie de obediente pavor se alzó sobre la punta de los pies y pegó un puñetazo en uno de los vidrios el cual se rompió y cayó con estrépito bien dijo el padre estaba grave y brusco su mirada recorría rápidamente todos los rincones del desván hubiérase dicho que era un general haciendo los últimos preparativos en el momento en que va a comenzar la batalla la madre que aún no había dicho una palabra se levantó y preguntó con voz lenta y sorda cuyas palabras parecían salir como coaguladas querido qué pretendes hacer échate en la cama respondió el hombre la entonación no admitía réplica la madre obedeció y se arrojó pesadamente en una tarima mientras tanto oían sesollozos en un rincón qué es eso preguntó el padre la hija menor sin salir de la sombra en que se había guarecido enseñó su puño ensangrentado al romper el vidrio se había herido había ido a colocarse cerca de la tarima de su madre y allí lloraba silenciosamente tocó le ahora a la madre el levantarse y gritar ya lo ves no haces más que tonterías al romper el vidrio se ha cortado la mano tanto mejor dijo el hombre lo había previsto como tanto mejor replicó la mujer calma replicó el padre su primo la libertad de la prensa y desgarrando la camisa de mujer que tenía puesta sacó de ella una tira de tela con la cual envolvió vivamente el puño ensangrentado de la niña hecho esto la mirada se fijó con satisfacción en la desgarrada camisa y la camisa también dijo todo tiene un aire magnífico un viento helado silbaba al pasar por el vidrio y entraba en el cuarto la bruma exterior penetraba en él y se dilataba como blanquecino algodón vagamente deshecho por dedos invisibles al través del vidrio roto se veía caer la nieve el frío prometido la víspera por el sol de la candelaria había llegado en efecto el padre paseó una mirada alrededor suyo como para asegurarse de que nada había olvidado cogió una vieja paleta y echó con ella ceniza sobre los tizones mojados hasta ocultarlos completamente luego enderezándose y apoyándose en la chimenea dijo ahora podemos recibir al filántropo fin del capítulo 7 capítulo 8 del libro octavo del tomo 3 de los miserables de víctor hugo capítulo 8 el rayo de sol en la cueva la hija mayor se acercó y puso su mano sobre la de su padre tienta le dijo verás qué frío tengo va respondió el padre más tengo yo la madre gritó impetuosamente siempre lo tuyo es mejor o mayor que lo de los demás hasta en lo malo silencio dijo el hombre la madre mirada de cierto modo se cayó hubo en la cueva un momento de silencio la hija mayor deshilaba con aire indiferente el extremo inferior de la manta la más pequeña continuaba sollozando la madre le había cogido la cabeza entre las manos y la cubría de besos diciéndole por lo bajo tesoro mío no llores te lo suplico eso no será nada mira que se va a enfadar tu padre no gritó este al contrario llora llora eso está muy bien luego volviéndose a la mayor añadió ese hombre no llega si no viniese habría apagado mi fuego desfondado mi silla desgarrado mi camisa y roto mi vidrio por nada y herido a la niña murmuró la madre sabéis replicó el padre que hace un frío de perros en este desván del diablo si este hombre no viniera como se hace esperar él dirá me esperarán allí están para eso como los aborrezco y con qué júbilo con qué alegría con qué entusiasmo con qué satisfacción ahogaría a todos esos ricos a todos esos ricos a esos pretendidos hombres caritativos que se hacen los santos que van a misa que predican por aquí y por allá que se creen por encima de nosotros y que vienen a humillarnos y a traernos vestidos como ellos dicen trapos que no valen cuatro sueldos y pan no es eso sólo lo que yo quiero atajo de canallas es dinero dinero nunca porque dicen que iríamos a beberlo y que somos unos borrachos y unos holgazanes y ellos qué es lo que son y lo que fueron en su tiempo ladrones si no no se hubieran enriquecido debiera acogerse a la sociedad entre las cuatro puntas de una manta y arrojarlo todo por el aire todo se rompería es posible pero a lo menos nadie tendría nada y esto habríamos ganado pero qué es lo que hace el mastín de tu benéfico señor vendrá tal vez el animal habrá olvidado las señas apostemos a que ese viejo bestia en aquel momento dieron un ligero golpe a la puerta el hombre se precipitó hacia ella y la abrió exclamando con profundos saludos y sonrisas de adoración entrar señor dignaos entrar mi respetable bienhechor así como vuestra encantadora hija un hombre de edad madura y una joven aparecieron en la puerta del desván mario no había dejado su puesto lo que sintió en aquel momento no puede expresarse en ninguna lengua humana era ella todo el que haya amado sabe las acepciones resplandecientes que contienen las letras de esta palabra ella era ella efectivamente mario apenas la distinguía a través del luminoso vapor que se había esparcido súbitamente sobre sus ojos era aquel dulce ser ausente aquel astro que para él había lucido durante seis meses era aquella pupila aquella frente aquella boca aquel bello rostro desvanecido que le había dejado sumido en la oscuridad al marcharse la visión se había eclipsado y reaparecía reaparecía en aquella sombra en aquel desván en aquella cueva deforme en aquel horror mario se estremeció cómo era ella las palpitaciones de su corazón le turbaban la vista sentíase próximo a prorrumpir en llanto como la volvía a ver después de haberla buscado tanto tiempo le parecía que había perdido su alma y que acababa de encontrarla se conservaba a la misma solamente un poco más pálida formaba el marco de su delicado rostro un sombrero de terciopelo violeta y ocultaba su talle una manteleta de raso negro bajo su larga falda se entreveía su pequeño pie aprisionado en una botita de seda acompañaba la el señor blanco había dado algunos pasos por el cuarto y había dejado un gran paquete sobre la mesa la jondrette mayor se había retirado detrás de la puerta y miraba con tristes ojos aquel sombrero de terciopelo aquel abrigo de seda y aquel encantador rostro feliz fin del capítulo 8 capítulo 9 del libro octavo del tomo 3 de los miserables de víctor hugo capítulo 9 jondrette casi llora a tal punto estaba oscuro el chirivitil que las personas que venían de fuera experimentaban al entrar en él lo mismo que hubieran sentido al entrar en una cueva los dos recién venidos avanzaron con cierta vacilación distinguiendo apenas formas vagas en torno suyo en tanto que eran perfectamente vistos y examinados por los habitantes del desván acostumbrados a aquel crepúsculo el señor blanco se aproximó con su mirada buena y triste y dijo a jondrette padre señor en ese paquete hallaréis algunas prendas nuevas medias y cobertores de lana nuestro angelical bienhechor nos abruma dijo jondrette inclinándose hasta el suelo luego acercándose al oído de su hija mayor mientras que los dos visitantes examinaban aquel lamentable interior añadió por lo bajo y rápidamente no lo decía yo trapos pero no dinero todos son lo mismo a propósito cómo estaba firmada la carta para este babieca fabantú respondió la hija el artista dramático bueno a tiempo se acordó jondrette porque en aquel momento el señor blanco se volvía hacia él y le decía con ese aire de quien busca un nombre veo que sois muy digno de lástima señor fabantú respondió vivamente jondrette señor fabantú sí eso es ya lo recuerdo artista dramático señor que ha obtenido algunos triunfos aquí jondrette creyó evidentemente llegado el momento de apoderarse del filántropo exclamó pues con un acento que participaba a la vez de la charla del titiritero en las ferias y de la humildad del mendigo en las carreras discípulo de talma señor he sido discípulo de talma la fortuna me ha sonreído en otro tiempo ahora ha llegado su turno a la desgracia ya lo veis mi bienhechor no tengo ni pan ni fuego mis pobres hijas no tienen fuego mi única silla sin asiento un vidrio roto y con el tiempo que hace mi esposa en la cama enferma pobre mujer dijo el señor blanco mi hija herida añadió jondrette la muchacha distraída con la llegada de los dos extraños se había puesto a contemplar a la señorita y había dejado de llorar llora chilla la dijo por lo bajo a jondrette y al mismo tiempo la pellizcó la mano herida todo esto con un verdadero talento de escamoteador la chica puso el grito en el cielo la adorable joven que mario llamaba en su corazón su úrsula se acercó vivamente pobre niña dijo ya lo veis hermosa señorita prosiguió jondrette su puño está ensangrentado es un accidente que la ha sucedido trabajando en una mecánica para ganar seis sueldos al día acaso habrá necesidad de cortarle el brazo de veras dijo el señor blanco alarmado la chica tomando estas palabras por lo serio comenzó a llorar con más fuerza ay sí mi bienhechor respondió el padre desde hacía algunos instantes jondrette contemplaba al filántropo de un modo extraño mientras hablaba parecía escudriñar con atención como si tratase de buscar algo en sus recuerdos de pronto aprovechando el momento en que los recién venidos preguntaban con interés a la niña sobre la herida de la mano pasó cerca de su mujer que estaba en la cama con aire estúpido y la dijo vivamente en voz baja mira bien a ese hombre luego volviéndose hacia el señor blanco y continuando su lamentación ya lo veis señor tengo por todo vestido una camisa de mi mujer y desgarrada en el rigor del invierno no puedo salir porque no tengo ropa si la tuviera por mala que fuese iría a ver a la señorita Mars que me conoce y me quiere mucho no vive aún en la calle de la Tour de Dame sabed caballero que en provincia hemos trabajado juntos he compartido sus laureles Celimene vendría a mi socorro caballero Elmira daría limosna a Belisario pero no nada y ni un sueldo en casa mi mujer enferma mi hija peligrosamente herida y ni un sueldo mi mujer padece de espasmos efectos de la edad complicados con una afección del sistema nervioso necesita ciertos cuidados lo mismo que mi hija pero como pagar al médico y la botica sin un cuarto me arrodillaría ante una décima señor mirada a lo que están reducidas las artes y sabéis hermosa señorita y vos mi generoso protector vos que respiráis la virtud y la bondad y que perfumáis esa iglesia donde mi pobre hija al ir a rezar os ve todos los días ¿sabéis por qué yo educo religiosamente a mis hijas? no he querido que se dedicasen al teatro a las picaruelas que las vea yo torcerse no gasto bromas yo las echo largos sermones sobre el honor sobre la moral sobre la virtud preguntádselo es menester que anden derechas tienen padre no son de esas desgraciadas que comienzan por no tener familia y que acaban por emparentar con el público que al principio son la señorita nadie y después se convierten en la señora de todo el mundo par diez eso no sucederá en la familia Fabantú trato de educarlas virtuosamente y que sean que sean honradas y buenas y que crean en Dios par diez y bien señor mi digno señor ¿sabéis lo que va a pasar mañana? mañana es el cuatro de febrero el día fatal el último plazo que me ha concedido mi casero si esta noche no le pago mañana mi hija mayor yo y mi esposa con su calentura mi hija menor con su herida todos cuatro seremos arrojados de aquí y echados a la calle al bulevar sin abrigo en medio de la lluvia y de la nieve mirad señor debo cuatro trimestres un año es decir sesenta francos jondrette mentía cuatro trimestres no hubieran hecho más que cuarenta francos y no podía deber cuatro pues que no hacía seis meses que Mario había pagado dos el señor blanco sacó cinco francos de su bolsillo y los echó sobre la mesa jondrette tuvo tiempo de murmurar al oído de su hija mayor tacaño que querrá que haga yo con sus cinco francos con eso no me paga ni la silla ni el vidrio haga usted gastos entre tanto se había quitado un gran sobre todo oscuro que llevaba sobre su levita azul y lo había echado sobre la espalda de la silla señor fabantú dijo no traigo aquí más que esos cinco francos pero voy a llevar mi hija a casa y volveré esta noche no es esta noche cuando debéis pagar la cara de jondrette se iluminó con una extraña expresión y contestó vivamente sí mi respetable bienhechor a las ocho debo estar en casa del propietario vendré a las seis y os traeré los sesenta francos oh mi bienhechor exclamó jondrette como delirante y añadió por lo bajo míralo bien mujer el señor blanco había cogido el brazo de su hermosa hija y se volvió hacia la puerta hasta la noche amigos míos dijo a las seis dijo jondrette a las seis en punto en aquel momento la jondrette mayor se fijó en el sobre todo dejado sobre la silla señor dijo olvidéis vuestro gabán jondrette dirigió a su hija una mirada furibunda acompañada de un encogimiento de hombros formidable el señor blanco se volvió y contestó sonriendo no lo olvido lo dejo oh mi protector mi augusto bienhechor dijo jondrette voy a llorar a lágrima viva con tantas bondades permitid que os acompañe hasta vuestro carruaje si salís dijo el señor blanco poneos ese abrigo verdaderamente hace mucho frío jondrette no se lo hizo repetir dos veces enjaretose rápidamente el sobre todo oscuro y todos tres salieron del desván jondrette precediendo a los dos visitantes fin del capítulo nueve salieron del desván